El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, saludo moteros al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es jueves 26 de enero del año 2017 y aquí están los titulares de las principales informaciones del día en impacto. ¿Cuál es el reporte de las protestas de la ciudadanía contra el nuevo pico y placa según el periodista Eduard Pinilla? Recuerde que puedo despedirlo inmediatamente. Ah, pero no le voy a dar ese gusto, licenciado. No, desde este momento reciba usted mi renuncia. Con este video le queremos decir al director de tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, que renuncie como cantinflas, porque primero es la honestidad. Aquí le enseñamos qué burocracia y qué democracia para que no atropellen al pueblo con medidas absurdas, porque eso es incitar al pueblo a la violencia. Tres horas de diálogos entre comerciantes del centro de Bucaramanga y el alcalde de Bucaramanga. Los comerciantes de Bucaramanga se reunieron esta mañana con el alcalde. Pidió plazo hasta mañana a las cuatro de la tarde para decidir si deroga o no el pico y placa. Si el alcalde no tumba el pico y placa y no pide renuncia al director de tránsito, los bomangueses podremos salir a las calles, porque no tumbó la medida, dice que por no darle gusto a los que protestamos. Si el alcalde no tumba el pico y placa y no pide renuncia al director de tránsito, los bomangueses podremos salir a las calles, como pasó en esta multitudinaria manifestación en Ecuador. Quema de llantas en el viaducto La Flora Vista desde la parte alta de los edificios, enviado por los reporteros ciudadanos a impacto. Así se vio también la quema de llantas en el norte de Bucaramanga, según las protestas que realizaron las personas que no estaban conformes con el pico y placa. Esta es la protesta y la quema de llantas en la entrada al barrio Kennedy en el Café Madrid. Esta es la quema de llantas esta mañana en la entrada al barrio Kennedy, donde protestaban también por el pico y placa. ...por el delito de hurto calificado y agravado. Chirley se dedicaba a hurtar a... Capturada esta rata, es una atracadora que se escondía en el rastrojo del anillo vial y atracaba a cuchillo en mano a los deportistas que iban trotando o montando en bicicleta. Bueno, y como pueden observar, por un mal procedimiento, volvieron mierda a un carrito en la 61... Al inmovilizar este carro por mal parqueo, agentes de tránsito y de la cruda dañaron el carro y lo bajaron, según los testigos, para evitar responder por los daños al dueño. En la calle de los estudiantes, denuncia la detención de esta muchacha, estudiante del colegio María Goretti, porque supuestamente rompió un vidrio, pero profesiones y alumnos dicen que ella no fue. Capturado este sujeto por porte ilegal de Alba, se le dispararon los policías y al capturarlo la comunidad quiso hacer azonada protegiendo al delincuente. A este mismo, según las autoridades, era quien le hacía de escolta a los cuatro ratas que fueron capturados en el barrio La Invasión Galán, después de que la policía realizó un procedimiento contra armados ilegales. Este otro rata fue capturado en el barrio Provenza. Se llama Gerson Andrés Sandoval Ayala. A cuchillo le obligó a un transeúnte a que le entregara todas las prendas de valor. Su mamita, Claudia Ayala, está muy triste con el proceder de este muchacho. A raíz de esto, se han generado especulaciones sobre el dinero que... El concejal Wilson Mora explica por qué las demoras en la construcción de una bomba de gasolina en la terminal de transporte de Bucaramanga. En este video se muestra claramente cómo varios jóvenes se enfrentan... En Pidecuesta, en el barrio Junín, en plena vía pública, gracias a Dios, soboló a puñetazos. Se enfrentan estas pandillas todos los miércoles, que se citan a pelear por las redes sociales. Comenzamos después de la pausa con el desarrollo de estas informaciones aquí en Impacto. Saludos, Motero. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ve y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No las dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de pie de cuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta, teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santaneriana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Saludo, motero, para todos los que están con nosotros. Continuamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. ¿Cuál es el reporte de las autoridades? ¿Qué dice el general Libreros, nuevo comandante de la Policía Metropolitana? En la entrevista que le hizo el periodista Eduard Pinilla sobre la situación que se presentó desde las 6 de la mañana cuando unos valientes motociclistas protestaron en contra del pico y placa. Hacia las 6 de la mañana fue reportado el primer intento de bloqueo en el sector de Colseguros, en el norte de Bucaramanga. Posteriormente, otros dos intentos se dieron en los barrios Kennedy y Campo Madrid, también en el norte de la ciudad. Primero fue a las 6 de la mañana en el sector de Colseguros, se intervino oportunamente. Allí se presentaron tres capturas de las personas que estaban bloqueando la vía. Hacia las 8 y 30 de la mañana, otros manifestantes intentaron hacer lo mismo en el viaducto La Flora, en sentido sur-norte. Al igual que los anteriores intentos, este también fue impedido por la policía. Hubo otros tres intentos en el sector de Kennedy, Campo Madrid y La Flora, donde también actuó oportunamente el personal del ESMAD. Al momento hay ocho personas capturadas, las cuales van a ser dejadas a disposición de la fiscalía. Los manifestantes alcanzaron a colocar barricadas con llantas en fuego que por momentos impidieron el tránsito normal de vehículos. Un video aficionado grabó un nuevo intento de bloqueo por parte de un manifestante en el sector del puente Provenza. Alterar el orden público de la ciudad con el bloqueo de vías, con la quema de llantas, situación de que la policía no lo va a permitir. La policía logró identificar a varios de los manifestantes y a esta hora, 10 de ellos están en manos de las autoridades que los judicializa por el delito de obstrucción en vía pública. Hay normalidad, vuelvo y repito, se presentaron estos cuatro intentos de bloqueos, oportunamente actuación de la policía nacional con sus grupos ESMAD y así vamos a estar a lo largo de todo el día. A esta hora hay normalidad en las vías de Bucaramanga. Cierto, hay normalidad, pero lo que es triste es que la gente aquí no tiene derecho a protestar, porque hay unos que lo hacen de manera violenta y otros de manera pacífica. Y lamentablemente a algunos de los que capturaron estaban protestando de manera pacífica, lamentablemente estaban al lado donde quemaron las llantas, pero no fueron ellos los que quemaron las llantas. Allí sí le pedimos a la misma justicia de que sean muy puntuales para que no vayan a judicializar gente que nada tienen que ver, porque tienen que demostrar con videos y fotografías que efectivamente ellos fueron los que quemaron las llantas y estaban en la protesta. Entonces, muy bien por los valientes motociclistas que salieron hoy a manifestarse, porque hoy no fue sino una muestra, porque según lo que tienen preparados los motociclistas, va a ser bastante fuerte en caso de que el alcalde Rodolfo no tumbe el pico y placa y no destituya a Miller Salas. Papelería El Tuis y Granero Oriental lo invita para que vaya a la calle 33-16 en todos los puntos de venta, en la papelería El Tuis en la calle 33 con carrera 16 esquina, en la papelería El Tuis 2 en la calle 33 con carrera 15, papelería El Tuis 3 en la carrera 15 con calle 34 y 35, la papelería El Tuis 4 con calle 33 entre 15 y 16, papelería El Tuis 5, papelería El Tuis 5 en la calle 33 entre 16 y 17, para que usted adquiera los siguientes productos y estas personas lo puedan atender en la papelería Granero Oriental 1, papelería Granero Oriental 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la 8, en la 9 y en todas las sedes de papelería El Tuis y Granero Oriental, como en la calle 33 entre 16 y 17. También en la calle 35 con carreras 14 y 15, en la calle 35 entre carreras 14 y 15 también hay otra sede, en la calle 33 con carrera 16 y 17, carrera 15 entre calles 34 y 35, para que vaya, papelería El Tuis también y Granero Oriental en la calle 33 con 16 y en la calle 35 con 14. Aproveche los precios de promoción, son más baratos que en cualquier otra parte, no encuentra usted útiles escolares más baratos, así digan que en Los Paisas, que en Megamol, que en Yumbo, que no sé qué más, no, más barato es Papelería El Tuis y Granero Oriental. Con este video queremos recordarle al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y al señor director de tránsito, Miller Salas, que ellos deben dar buen ejemplo. Si el director de tránsito no se siente capaz y se pone a hacer experimentos con la ciudad y atropellar a la gente, alcahueteado por Manuel Azuero y por el alcalde, es mejor que renuncien. Tengan vergüenza, este es un video muy antiguo de un personaje cómico, de Cantinflas, pero aquí con este video hoy le queremos recordar al alcalde de Bucaramanga, a Manolo Azuero y al señor director de tránsito, que es burocracia, quienes son los burócratas y que es verdaderamente democracia, donde todos participemos y no se atropella al pueblo. Recuerde que puedo despedirlo inmediatamente. Ah, pero no le voy a dar ese gusto, licenciado. No, desde este momento reciba usted mi renuncia irrevocable, me oyó irrevocable. ¡Aceptada! ¡Lárguese! Ah, no, 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 tampoco así de lárguese. No, deje de desahogarme. Si tengo algunas palabras que decirles aquí a todos mis excompañeros. Sí, señor. Ustedes tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. ¿Saben de dónde proviene esa palabrita? Buró del francés. Bureao, que en español quiere decir escritorio. Y cracia, del griego kratos, que significa poder. En otras palabras, es decir, ustedes ejercen el poder desde los escritorios. Pero no toda la culpa es de ustedes. Si ustedes son buenas gentes, la culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que esta encierra. Porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. ¿Y saben lo que es democracia? El poder del pueblo por el pueblo. Y aunque ustedes también son pueblo, se olvidan de los que están allá afuera, de los que esperan, de los que hacen colas como estos. Todos, que también son pueblo. Y que ellos dependen de ustedes, pero ustedes también dependen de ellos. Porque ellos al pagar sus impuestos, sus contribuciones, están pagando los sueldos de todos ustedes. Sus vacaciones, sus servicios médicos y sus jubilaciones. En otras palabras, todos necesitamos de todos. Vivimos en un mundo agresivo, en un mundo angustioso, en un mundo donde nadie creemos en nadie. Hemos perdido hasta nuestra propia fe. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy hablando? Si a lo mejor ni me entienden. Estoy predicando en el desierto. De manera que ya me voy. Licenciado, me voy. No me corren. ¿Y saben una cosa? Los voy a extrañar. De manera que, adiós, mis excompañeras y excompañeros de trabajo. Si a ellos se le puede llamar trabajo. ¡Bravo! Eso es un buen ejemplo para que renuncien los que no son capaces de distinguir entre burocracia y democracia. Y que el verdadero poder está en el pueblo y que no pueden atropellar al pueblo. Por eso miren esta reunión que se desarrolló hoy entre la alcalde y los comerciantes. Donde no fue convocado todo el pueblo, sino una pequeña parte del pueblo, los comerciantes. Desconocieron a los motociclistas, no convocaron a los líderes de los motociclistas a esa reunión para hacerle reparos. El director de tránsito se excusa en que socializó, pero con los ricos, con los de FENAL, con la Cámara de Comercio. Pero no socializó con el pueblo, con los motociclistas, con los automovilistas. En la abeduría no nos llamó el director de tránsito y no nos va a llamar porque no le interesa, porque nosotros sí le cantamos la tabla de frente y sin miedo. Pero qué tristeza que este ejemplo de Cantinflas ojalá le pueda servir para que ustedes, amigos televidentes, distingamos bien entre qué es burocracia y democracia. Entre lo que significa ser un buen funcionario público y quién no. Mire esta nota también. Luego de tres horas de diálogos entre comerciantes del centro de Bucaramanga y el alcalde Rodolfo Hernández, la reunión se suspendió y el mandatario local pidió un plazo hasta mañana a las cuatro de la tarde, cuando se anunciará cómo quedará el pico y placa. Nos ha pedido 24 horas para tomar una decisión con los argumentos que le dimos, los estudios que él tiene, y mañana a las cuatro de la mañana, perdón, a las cuatro de la tarde, continuamos la reunión y ahí sí ya nos va a comunicar una medida, una decisión de fondo que se haya tomado respecto al problema que tenemos con el pico y placa de cinco dígitos para el centro de Bucaramanga. Para la tarde de hoy, los comerciantes tenían programada una manifestación frente a la alcaldía, pero fue suspendida hasta nueva orden. Los comerciantes se comprometieron que de hoy a mañana no van a tomar ninguna decisión, ni van a irse a las calles, sino hasta mañana a las cuatro de la tarde se va a esperar al alcalde y se va a firmar ese comunicado conjunto. Empresarios y comerciantes ratificaron que no fueron los promotores de las manifestaciones y bloqueos de vías registrados en horas de la mañana. Pásenme aquí, y ahorita seguimos con esa partecita de la nota. ¿Cómo es posible que los motociclistas estamos apoyando también a los comerciantes? Y algunos comerciantes que les interesa solo el bolsillo de ellos, no tienen en cuenta a los que le van a comprar a ellos, a los motociclistas. ¿Quiénes son los motociclistas? El fabricante de calzado que le va a comprar a la peretería. La señora que quiere ir a comprarle un pantalón, una camisa a su hijo. El que quiere ir a comprarle los cuadernos o los títulos escolares a sus hijos escolares, a sus hijos estudiantes. Los que quieren comprar una camisa como esta, como esta de Magazine de París, a Charlie Joseph. Esos son los motociclistas. Esos somos los conductores de carros. Esos somos los conductores de motos. Entonces, ¿por qué este señor llega a querernos echar el agua sucia a los conductores de carros y de motos? Mire esta estupidez que se inventa. No sabemos quién las está liderando, pero los comerciantes de la ciudad no las están liderando porque nosotros estamos sentados hablando con el alcalde. No sabemos quiénes son los que están detrás de los disturbios de la ciudad. Invitamos a la comunidad a que no utilice las vías de hecho. Estamos tratando de hacer mesas de diálogo con la alcaldía municipal. Los gremios económicos del centro de Bucaramanga insisten que el pico y placa sea de dos dígitos y no pares e impares. Finalmente. La alcaldía más o menos según la nota de Carlos Cárdenas. Pero ahora más adelante van a ver ustedes al tal JJ que es motociclista y diciendo que no está de acuerdo con los motociclistas. Qué tristeza, ¿no? Y eso que es dirigente y que fue presidente de la liga también, el tal JJ, pelea solo lo de él, pero no está peleando por los motociclistas. Y eso que dice que una vez fue candidato al consejo por los motociclistas. ¿Será que usted votaría por sujetos así? ¿Y dónde están los líderes? De esos que dicen que son de no sé qué organización, de Ardemotos y que no sé qué más. Que son organizaciones, otros de la UCAN y de no sé qué más. ¿Dónde están? Yo no vi ninguno peleando al lado de José Velázquez en la abeduría Peor Motero para que nos quiten el pico y placa a nadie. No vi ninguno peleando al lado de los mototachistas. No vi ninguno. Qué tristeza, ¿no? Y dice que dirigente de pacotilla baratos. Saludos para una señora que hoy está de cumpleaños, la señora Aide García. Está cumpliendo un año más de vida. Su esposo, Bernardo Sarmiento Franklin, de mensajería a domicilio, le envía muchas bendiciones. Y aquí también a este amigo que apreciamos y a su amada esposa para que el señor la siga bendiciendo y le siga dando sabiduría para soportar todas aquellas cosas que le están bien y para exigir respeto, amor, bondad, cariño, ternura, consideración, como la que le ofrece su esposo Bernardo Sarmiento Franklin. También saludo motero de cumpleaños a esta hora para un amigo de la papelería El Twist Granero Oriental que trabaja con don Jairo Alfonso Mantilla. En la papelería El Twist Granero Oriental de la carrera 16.33 saludamos al señor Freddy Manosalva. Freddy Manosalva está de cumpleaños. Bendiciones de parte de todos sus compañeros de trabajo de este equipo periodístico de impacto. Y también mañana estarán de cumpleaños Willington Medina de papelería El Twist Granero Oriental y Luz Marina Díaz. Todos ellos estarán de cumpleaños mañana también y hoy Freddy Manosalva está de cumpleaños. Saludo motero también para nuestro amigo de Metálicas El Bodegazo, don Víctor Suárez, que es de Metálicas El Bodegazo en la calle 31 donde venden vitrinas, exhibidores, todo lo que usted necesite para la industria. Perfumería El Twist y Granero Oriental le tiene, perdón, que dije yo, discúlpeme, perfumería Químicos y Sabores, estoy confundido, discúlpeme don Ingeniero Luis Aurelio Prada. Le tiene las fragancias para enamorar, como decía el trovero, en la calle 33, 23, 26, 94, junto al semáforo de la 27, Químicos y Sabores. ¿Cuál es la fragancia que a usted le gusta? ¿Cuál es la que ha usado toda la vida? ¿Cuál le gustaría usar? ¿Una fragancia, si usted es una dama, una fragancia femenina riquísima de las últimas que han salido? ¿O una fragancia masculina? Pues pídala a domicilio, diga yo uso esto, por favor envíemela a domicilio, 632-3513. Confíe plenamente que le es el mismo olor de la fragancia que usted usa. Exacto, no vaya eso sí a otra parte porque en otra parte no le venden lo mismo que le venden los expertos en la materia. Perfumería de Químicos y Sabores. Seguimos en impacto. Ahora veamos, después de esta reunión del alcalde Rodolfo Hernández con los comerciantes, cómo el alcalde Rodolfo Hernández no tumbó la medida del pico y placa. Dice que por no darle gusto a los que protestamos. El alcalde va a levantar esta medida. Estamos totalmente convencidos que él nos ha escuchado durante más de tres horas que nos estamos afectando más de 20 mil comerciantes en la ciudad. Nos pidió muy amablemente que lo dejáramos analizar y que mañana a las 4 de la tarde nuevamente nos... Bueno, mañana a las 4 de la tarde, que le demos plazo a la alcalde hasta mañana a las 4 de la tarde. Vamos a ver si es cierto o no que el alcalde de Bucaramanga va a reucar esa medida, esa resolución del pico y placa. A ver, ¿qué dice el mandatario de los bombangueses? Porque así como está, está violentando al pueblo, está haciendo que la gente se rebote, que haya violencia. Esto no es culpa de los que formaron desórdenes y trancones hoy. Esto es culpa de las autoridades como Miller Tránsito, Miller Salas de Tránsito Director, que es el que violenta a la gente con este tipo de decisiones. Y se pondrá peor si siguen violentando a la gente. Seguimos. Suzuki Motoriente en la carrera 27 con calle 52, con calle 52 o avenida González Valencia y Suzuki Mundocross en la carrera 15, le tienen las motocicletas Suzuki al mismo precio del año pasado. Aproveche, solo hasta el fin de mes, hasta el 31, va a tener usted la oportunidad de comprar las motos al mismo precio del año pasado. La que no le gusta, la que no le gusta a las, perdón, la que le gusta a las damas, las motos señoriteras, las motos para trabajar, las motos para chicanear, cualquier tipo de motocicleta. Allí mismo, en Suzuki Mundocross en la carrera 15 con calle 24 y Suzuki Motoriente en la carrera 27 con calle 52. Vaya, digan que van de parte de José Velázquez para que le regalen un llaverito como este así, muy hermoso, para colgar las llaves de la moto o del carro, lo que usted quiera. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo, si el alcalde no tumba el piquiplaca, la resolución de tránsito de Miller Sala, la número 29, con toda seguridad que la gente se va a rebotar en la ciudad. Y vamos a salir a las calles a manifestarnos pacíficamente en contra de medidas que son arbitrarias, como decía Cantinflas, de los que no saben distinguir entre burocracia y democracia, para que no le pase al alcalde esto que se vio en Ecuador y que seguramente puede tumbar a Rafael Correa con una manifestación multitudinaria, porque allá sí salen a las calles a protestar. Aquí también debemos hacer lo mismo. Sus almas patriotas es este encendido, esta tremenda y gigantesca fuerza de la libertad, que no se apague jamás, que incendie al Ecuador, que lo incendie de valor al reclamar con agallas el país que queremos y merecemos. Los ciudadanos dicen que la empresa familiar es ilegítima y que hay que acabar con ella. 80% de las empresas tienen estructura familiar. Ellos quieren mantener eso. Nosotros queremos acabar con eso. Por tanto, que el derecho a prosperar merece castigo. Ese no es Ecuador, ese es Venezuela, donde este señor dice que allí se ha reducido la pobreza. Yo respeto mucho a Venezuela, que ha reducido grandemente la pobreza. ¿Ustedes quieren que Ecuador sea Venezuela? ¿Ustedes quieren el país que nos propone Correa? ¿Ustedes quieren que se suma el impuesto a la herencia? ¿Ustedes quieren que se suma el impuesto a la provalía? Hombres y mujeres, pobres, gente de clase media, gente pudiente, empresarios, trabajadores, serranos, costeños. Aquí estamos todos, abrazados y unidos por el Ecuador que queremos. Aquí estamos para decirle a este hombre, ándate al carajo con tu propuesta, divisionista. Muchos de los que estamos aquí pensamos diferente. Todos queremos el mismo Ecuador. ¿Cuál es ese Ecuador? Un Ecuador donde el gasto público y otros mecanismos truculentos no pongan en peligro la dolarización. Un Ecuador sin impuestos confiscatorios. Un Ecuador donde la confianza y la seguridad jurídica permitan a la empresa privada nacional e internacional invertir, producir crecimiento, empleo y libertad. Un Ecuador donde la familia ecuatoriana no sea tocada, donde el derecho a prosperar merezca premio y no castigo. El país de Correa se acabó, está volviendo a ser el Ecuador que queremos, libre, justo, agarrido, solidario y unido. Cuando se trata de principios, no hay transacción. Cuando se trata de la familia, no hay claudicación. Cuando se trata de la patria, no hay rendición. Y si la patria y la familia requieren otro 9 de octubre y otro 24 de mayo, pues vengan. Se abrazarán otra vez nuestras banderas y celebrarán otra vez juntos nuestros pueblos. Para Guayaquil, otra honora gloriosa. Bueno, con ese video queremos demostrarle que allá en Ecuador salen a protestar contra un presidente que ha sido negligente y que solamente ha gobernado para los de su partido y se le ha olvidado que su partido no es todo el pueblo ecuatoriano. Bueno, aquí el alcalde de Bucaramanga tenemos que decirle y al director de tránsito que él no tiene por qué expedir normas, resoluciones como la número 29 que establece nuevo pico y placa para Bucaramanga, donde perjudique al pueblo creyendo que él está legislando para su casa. Y es mejor que renuncie el ingeniero Miller Salas porque de verdad le está quedando muy grande el puesto. Ya ha tenido que dar cinco reversazos, no cuatro reversazos, perdón. La peatonalización de cuadrapicha fue un fracaso. La demarcación de las zonas azules para disque parqueo con parquímetro y que la gente tuviera que pagar más caro en la calle para obligarlos a meterse en un parqueadero. Tampoco, no sirvió porque aquí no llegaron ni solamente pintaron los matachitos y las zonas azules, pero no dispusieron quién las iba a operar ni las máquinas con las que se iba a cobrar. También, que disque pico y placa los sábados, tampoco sirvió, no peatonalizó nada, ni hizo pico y placa ni nada. Y ahora, por eso, el alcalde le echó esas medidas para atrás y con toda seguridad que el alcalde de Bucaramanga es social y va a tener que echar esa medida para atrás la de mañana porque si no se va a fregar. Saludos a esta hora para Fernando Arisa Camargo, que está en la sintonía. También, saludos a esta hora en impacto para nuestro gran amigo César Camacho de Suzuki Mondocross, Suzuki Motoriente. Para que usted cuando ya sabe que necesite comprar una buena moto, cómprela a los mejores precios, a precios del 2016. No le están cobrando el IVA, porque si usted deja pasar después del 31, con toda seguridad que por obligación del gobierno tienen que cobrarle el 19%. Entonces, aproveche y compre la moto que usted necesita para trabajar en Suzuki, estas, cualquiera de estas y en cualquiera de estas direcciones. Seguimos en impacto. Carbonileña, qué delicia. Hoy almorcé en Carbonileña. Y adivine qué almorcé en Carbonileña. Almorcé no el lomo de cerdo, que viniera así. No, tampoco almorcé mojarra, que fue lo que almorcé ayer. Hoy almorcé media libra de pechuga, sopa del día. Mañana hay costillitas. También, qué otra cosa hay en Carbonileña del Parque Turbay para ir a almorzar sobre barriga asada. Me voy a ir a almorzar mañana sobre barriga, ¿verdad que sí? Muy rica. Porque es el carbón punta de anca o chatas. Mire los precios, son almuerzos súper ejecutivos. No son que a usted lo llenen de yupa, de sopa, de arroz, que le llenen el plato, que se le sale toda la comida. No. Le dan lo que a usted le gusta y lo que le alimenta, la proteína. Para que usted no se engorde y no se llene, sino que quede satisfecho, bien, pero bien alimentado. Porque a todos los menú lo desarrollan con un nutricionista. Seguimos en impacto. Y un ingeniero de alimentos, además. Queman llantas en el viaducto. Rápidamente vamos con este. Este quema llantas en el viaducto. Queman llantas. Esto realizó en el viaducto La Flora, la quema de llantas en la salida, que provocó que el tráfico se paralizara un momento, que los motociclistas pararan y que todo el mundo quisiera participar de la protesta, pero no se atrevían, porque inclusive llegó hasta el ESMAD. Esto se hizo desde la parte alta de un edificio de los televidentes de impacto que graban con su celular y los envían a mi Facebook o a mi correo o a mi WhatsApp. Y ahí los estamos reproduciendo. Muchas gracias. Ahora veamos otra quema de llantas que taparon la vía a Matanza. Esto sucedió esta mañana de las seis de la mañana, en donde quemaron llantas y desde lejos los conductores veían cómo al acercarse prácticamente a la ruta había un represamiento porque no querían que sus vehículos sufrieran cualquier tipo de daño o desperfecto. Otro sector, en la entrada al barrio Kennedy, donde hubo la quema de llantas y donde hubo bastante presencia policial, pero los motociclistas no estaban con sus motos, los que protestaban no estaban con sus motos y es mejor que no estén. Es mejor que si van a protestar, protesten de manera pacífica, pero eviten que sus vehículos queden sobre la vía. Por eso había una protesta bastante fuerte. Y la otra protesta que había en donde la policía intentó controlar la quema de llantas en el sector también, esto es en la vía a la costa, bajando hacia el Kennedy. También la policía intentó apagar el fuego de unas llantas. Sin embargo, pues ese muero es tóxico bastante y estaban ejerciendo el derecho a la protesta de algunos manifestantes, pero de una manera que no deben hacerlo. Pero bueno, de todas maneras se le da a entender al alcalde de Bucaramanga que la gente no quiere, que no violente la ciudad, que no haga que la gente reaccione de manera violenta ni al director de tránsito poniendo medidas estúpidas. Una pausa y después de la pausa regresamos aquí en Impacto con las siguientes informaciones para que usted no se vaya de la sintonía. Capturada alias Shirley, esta atracadora que vivía en Quirón, se escondía entre los matorrales en el anillo vial para atracar a los deportistas que en bicicleta o a pie trotaban y hacían deporte por el anillo vial. La acogieron atracando a esta miserable rata. Volvieron mierda a un carro. Al inmovilizar un carro en la zona céntrica de Bucaramanga. Los agentes de la dirección de tránsito con la grúa tuvieron que bajarlo para disimular y no responder por los daños. Sin embargo, el dueño ya instaló la respectiva denuncia. ¡Ceso! ¡La policía! Capturada. Capturado. Este sujeto, ah no, perdón, esta es la muchacha de la Ciudadela Real de Minas que fue capturada del colegio del María Goretti porque supuestamente rompió un vidrio. Los profesores y los alumnos dicen que ella no fue la que rompió el vidrio y que la captura es ilegal. Capturado por porte ilegal de armas de fuego, este sujeto que le disparó a los policías y portaba este revólver y hace parte de la misma organización que fue capturada y que se enfrentó a la policía en el barrio Galán el domingo a las 11 de la noche cerca de la cancha. En Provenza fue capturado este atracador después de que Cuchillo en mano robó a un transeúnte donde le exigía que entregara todas sus pertenencias de valor. Lo único que le pudo quitar fue un revólver. Este muchacho se llama... Un revólver, perdón, un reloj. Disculpe, mire la foto como le quedó volteada. Se llama Gerson Andrés Sandoval Ayala, su mamita doña Claudia debe estar bastante preocupada porque no supo controlar a su hijo para que fuera una persona de bien. Concejal de Bucaramanga, Wilson Mora, explica por qué las demoras en la construcción de una bolva de gasolina en la terminal del transporte de Bucaramanga. En pie de cuesta en el barrio Junín, en plena vea pública, se citan loñeritos de las pandillas para pelear a puño. Gracias a Dios es a puño y no a cuchillo. Después de la pausa volvemos con estas y otras informaciones del día para que usted le compre solamente a quienes anuncian aquí en Impacto. Por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y leña, Parque Turbán. Carbón y leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y leña, engañaderable. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Practicar es la diferencia, ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano. En donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de motocicletas, automóviles, camionetas, camiones y tractocamiones. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No las dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda y onda es onda. Por plaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por plaz. Seguimos en Impacto, defensor de los motociclistas, saludo motero. Esta es la atracadora alias Shirley, que en el anillo vial vivía en Quirón la rata esta. Salía al anillo vial, se escondía entre el rastrojo, salía con un cuchillo y atracaba a las personas que estaban haciendo deporte en bicicleta o a pie por el anillo vial. ...mitada por el delito de hurto calificado y agravado. Shirley se dedicaba a hurtar a deportistas que transitaban por el anillo vial en la vía que en el municipio de Florida Blanca conduce a Quirón. Su modus operandi consistía en el factor sorpresa. Tras esconderse en los matorrales, abordaba a sus víctimas, a quienes intimidaba con arma blanca para finalmente hurtarles sus... Bueno, menos mal que cogieron esta atracadora fuera de circulación. Ahora, papelería Tuis, Granero Oriental, les tiene a ustedes toda la temporada de utilidades escolares más baratos. Aproveche, compre, mire, no aquí hay jumbo ni hay... ¿qué otra cosa es? ¿cómo se llama, Anne? Solamente papelería oriental y Tuis. En la calle, todas las direcciones, en la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, todo en el sector del centro, en la calle 33, la calle 35, la carrera 15. Dice, ¿cuáles son los puntos que usted debe comprar en papelería Tuis y Granero Oriental? Aquí están los empleados de cada una de las papelerías para atenderlos a ustedes. Los están esperando para que vayan y compren con lista en mano los sitios escolares más baratos. Son más baratos. Comparen los precios con lo que venden en los países, con lo que venden en el centro, con lo que venden en los jumbo, con lo que venden en todas partes. Y verá que es más barato en papelería Tuis y Granero Oriental. Seguimos en impacto. Al inmovilizar un carro en el centro de Bucaramanga, unos agentes de tránsito con la grúa, pues hombre, lo montaron porque estaba mal parqueado, ¿verdad que sí? Pero no tuvieron el suficiente cuidado y mire cómo volvieron el carro. Escuchemos al televidente. Bueno, pueden observar por un mal procedimiento, volvieron mierda a un carrito en A61 con 17. ¡Vale! ¡Vale! Bueno, ese tipo de procedimiento ya había sucedido. Así como pasó en Cabecera, un mal procedimiento al inmovilizar el vehículo y le han causado varios daños. Hay que usar antes de ese porque es el responsable, no los agentes de tránsito. Mire cómo le rayaron la defensa al carro, dañaron las latas del carro, le dañaron la pintura, mejor dicho. Los daños de ese carro y el exosto salen por lo menos por dos millones de pesos que tendrán que pagar toda la sociedad, la dirección de tránsito, los procedimientos que hacen mal hechos. Seguimos. En el grupo Manejar usted puede comprar los seguros obligatorios más baratos. Además, más baratos no, los dan facilidades de pago. Y son originales, piras porque están chiviando muchos. En empresas reconocidas inclusive están vendiendo seguros chiviados. ¿Usted recuerda que en cajas que llegan por las transportadoras o empresas de mensajería cogieron la policía bastantes, bastantes formularios o bastantes formatos para la revisión de micomecánica y seguro obligatorio? Pues muchos se han vendido en Bucaramanga, falso. Si a usted lo pueden capturar por eso, por eso compre el SOAD original en cualquiera de las sedes en Florida, Blanca, Piedecuesta y Girón de seguro manejar. Y la licencia de conducción también lo puede hacer el curso de conducción con licencia 683-2500. Inclusive el seguro obligatorio se lo envían a domicilio. Seguimos en impacto. Denuncian que la detención de este estudiante del colegio María Goretti fue ilegal e arbitraria por parte de la policía porque no es la muchacha capturada la que cometió ese delito que se llama daño en bien ajeno con una pedrada que reventaron varios brillos. Escuchemos el video. Se llevan la niña sin pruebas. Se llevan la niña sin pruebas. La policía, la policía, la policía está violando el debido proceso. La policía, la policía está violando el debido proceso. PROCESO, LA POLICÍA ESTÁ VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO, SE LA LLEVAN SIN PRUEBAS, SIN MIRAR PRIMERO EL VIDEO, ESTÁ VIOLANDO LOS DERECHOS DEL MENOR, ESTÁ VIOLANDO LOS DERECHOS DE LA MENOR, LA POLICÍA NO, YO ME QUITO, PORQUE NO SE PONE USTED AHÍ, LA POLICÍA ESTÁ VIOLANDO EL DEBIDO PROCESO, LA POLICÍA, Y DEFINITIVAMENTE NO PASÓN PRÁCTICAMENTE NADA, LA MUCHACHA LA CACTURARON, LA JUDICIALIZARON, PERO LA TUVIERON QUE DEJAR LIBRE, DE TODA MANERA LUEGO TENDRÁN QUE COMPROBAR CON SUS ABOGADOS QUE ELA NO FUE, SINO QUE FUE OTRA PERSONA, SEGÚN UNA PROFESORA DEL MISMO COLEGIO, QUIEN NOS PIDIÓ QUE LE RESERVARAMOS LA IDENTIDAD Y DIJO QUE LA MUCHACHA QUE TIRÓ LA PIEDRA Y ROMPÓ EL VIDIO NO ERA ESA, SINO OTRA, PERO LA POLICÍA DE MANERA ARBITRARIA QUE LA JANTURÓ, NO SÉ, AHÍ SINO ME METO. SALUDO MOTERO A ESTADORA PARA EN EL PUTUMAYO PARA IR CAROLINA MOJICA Y SU MAMÁ AMINTA TOLOSA QUE VIVE EN LA FINCA, PERDÓN, EN LA VÍA DE LA AEROPUERTO, EN UNA FINCA DE LA VÍA DE AEROPUERTO. TAMBIÉN EN ACAPULCO, JIRÓN, SALUDOS EN LA GRANJA MARILUS, A EDGAR IVÁN SUÁREZ Y A SU SEÑORA, MARÍA FERNANDA ALMEIDA Y A SU HIJITA LAURA CAMILA DE 10 AÑITOS, QUE SON FANÁTICOS DE IMPACTO. EN EL BARRIO LOS CANELOS, A ANA ARÉVALO, EN EL BARRIO MUTIS, A BENJAMÍN ARISMENDY Y A LA SEÑORA BETI ARISA. EN EL CAI DE CHIMITÁ, AL COMISARIO JEFE FRANCISCO RÍOS Y AL PATRULLERO CÁRDENAS. TAMBIÉN AL TENIENTE EFECTIVO BALLESTEROS, UN GRAN AMIGO QUE NOS ENCONTRAMOS HOY EN LA ALCALDÍA DE UCARAMANGA Y QUE ESTÁ COMO UNOFICIAL EN LA CLÍNICA, EN LA POLICLÍNICA DE LA CALLE 61 DE LA POLICÍA NACIONAL. EN PROVENSA, ESTE, AH, VAMOS CON LA PERFUMERÍA, ANTEN DE IR, CLARO, VAMOS CON LA PERFUMERÍA, ENTONCES, PREPÁRESE PARA QUE USTED APUNTE EL TELEFONO Y LLAME MAÑANA, PORQUE USTED PUEDE PEDIR A DOMICILIO CUALQUIER, CUALQUIER DE ESTOS, CUALQUIERA DE ESTAS PERFUMES QUE USTED UTILIZA, CUAL ES QUE UTILIZA SU ESPOSA, SORPRENDALA CON UN BUEN REGALO, NO SEA TACAÑO, O SORPRENDA A SU ESPOSO TAMBIÉN CON EL PERFUME QUE A USTED LE GUSTA, MÁS BARATO QUE EN CUALQUIER OTRA PARTE, Y DONDE LOS EXPERTOS, EN LA CALLE 33, 26 y 94, LA PERFUMERÍA DE QUÍMICOS Y SABORES. AHORA SI, TENEMOS LA 13, LISTO. ESTE SUJETO FUE CAPTURADO POR POR PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, ESO SE REALIZÓ LA CAPTURA EN EL BARRIO GALÁN DE LA CIDAD DE GIRÓN, EN DONDE LOS POLICÍAS YA LO TENÍAN FICHADO A ESTE SUJETO, QUIEN HABÍA SIDO PROTEGIDO VARIAS VECES POR LA MIMA COMUNIDAD, QUIEN INTENTÓ AGREDIR A LOS POLICÍAS, HACERLE AZONAR A LOS POLICÍAS QUE ESTABA REALIZANDO EL PROCEDIMIENTO PARA CAPTURARLOS, PERMÍTAMOS UN SEGUNDITO, ESTE SUJETO SE OFICIABA, LO CAPTURARON CON ESTE REVOLVER, PERO ESTE SUJETO, SEGÚN LAS AUTORIDADES, ERA EL ESCOLTA DE OTROS RATAS QUE CAPTURARON LA SEMANA PASADA, QUIENES EL DOMINGO SE ENFRENTARON A TIROS CON LA POLICÍA, ESTAS IMÁGENES SON DE SEGURIDAD CIUDADANA, ESTE SEÑOR, FUE EL QUE CAPTURARON QUE SE ENFRENTÓ A LA POLICÍA A PLOMO, ES EL DISQUEDE UNA Olla DEL BARRIO DONDE VENDÍAN DROGA, CUANDO VIERON PASAR UNA PATRULLA DE LA POLICÍA QUE ESTABA HACIENDO EL CIRRE ESTABLECIMIENTOS AL LADO DE LA CANCHA LA Olla DEL BARRIO GALÁN, ESTOS SEÑORES PASARON DE FRENTE, JUNTO CON OTROS, PASARON, Y UNA MUCHACHA, CON ESTA SEÑORA PASARON DE FRENTE A LOS POLICÍAS, Y CUANDO LOS POLICÍAS, PARA QUE ASUSTARAN LOS POLICÍAS QUE SE FUERAN, QUEMARON VARIAS MECHAS, SE HICIERON TRES DISPAROS, LUEGO SE ENFRENTARON A TIROS CON LA POLICÍA, EL SUJETO AL QUE ESTABAN CAPTURANDO, PORQUE A ESTE SEÑOR, PORQUE LE ENCONTRARON, AL HACERLE LA REQUISTA, LE ENCONTRARON UN ARMA, EL SUJETO NO SE QUERÍA DEJAR QUITARLE EL ARMA, SE CAYÓ AL PISO, LOS POLICÍAS LE QUITARON EL ARMA, LE DIBAN A QUITAR EL ARMA Y EL SUJETO SE LO PASÓ A ESTA SEÑORA, CUANDO MÁS ADELANTE SE DIERON CUENTA DE QUE LA SEÑORA HABIA ENTRADO A UNA CASA, PIDERON EL PERMISO, ENTRARON A LA CASA Y LA MUCHACHA LES APUNTÓ A LOS POLICÍAS, LA MUCHACHA LA CAPTURARON, A ESTA SEÑORA LA CAPTURÓ LA POLICÍA SEGÚN EL REPORTE QUE ENTREGAN LAS MISMAS AUTORIDADES Y ASÍ FUE COMO DEFINITIVAMENTE PUSIERON FUERA DE CIRCULACIÓN A ESTA TODA UNA ORGANIZACIÓN, CUATRO PERSONAS, ¿QUIENES SON LAS OTRAS CUATRO PERSONAS? ALCANZARON A PASAR, USTED ME PASÓ TRES, SON CUATRO, SÍ, Y EL OTRO, BUENO, AH, Y EL OTRO QUE COGIERON, PERO ESPERA Y LE DIGO PORQUE AQUÍ FALTA POR COGER A OTRO, YA LE VOY FALTA POR SER CAPTURADO ALIAS JOHN FREDI, EL CUAL EN LOS PRÓXIMOS DÍAS LE SALE LA ORDEN DE CAPTURA PARA TERMINAR CON ESA BANDA DISTRIURA DE DROGA EN EL BARRIO GALÁN, PORQUE AHÍ CAPTURARON FUE HOY A ESTE OTRO MUCHACHO Y EL OTRO MUCHACHO QUE CAPTURARON A ESTE UNO DE LOS ALIAS MÁS CONOCIDOS COMO EL MONO, POR ESO LA POLICÍA YA ESTÁ TRAS LA PISTA PARA DARLE TRANQUILIDAD A ESE BARRIO, PERO HAY MUCHOS DE LOS QUE SE OPUSIERON A LA CAPTURA DE ESTE MUCHACHO Y A LOS QUE LE HICIERON RAZONADA A LA POLICÍA QUE CON CÁMARAS QUE ESTÁN INSTALADAS EN LAS PATRULLAS LOS VAN A INDIVIDUALIZAR Y EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SERÁ DE MÁS RESIDENTES. TAMBIÉN ME MANDAN LA FOTOGRAFÍA DE UN SUJETO QUE A TRAVÉS DEL MÉSENGER LE ESTÁ OFRECIENDO 100 MIL PESOS A UNA MENOR DE EDAD PARA QUE TUVIERA SEXO CON ÉL Y EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SERÁ CAPTURADO. YO LUEGO LE DIGO DE QUIÉN SE TRATA. SEGUIMOS CON QUÉ VAMOS NICOL? CON SUZUKI PARA QUE COMPRE USTED LA MOTO QUE QUIERA EN SUZUKI MOTORIENTE O SUZUKI AQUÍ ESTA CARRERA 15 CON CALLERA 24. SUZUKI MUNDO CROSS EXACTAMENTE PARA QUE USTED PUEDA COMPRAR LA GITZER, LA AX4 O AQUÍ TAMBIÉN EN MOTORIENTE PARA QUE PUEDA COMPRARLA DE HALTO CILINDRAJE, LOS CUATRIMOTO, LA MOTO QUE QUIERA, VAYA, COTICE, PIDE EL PRECIO, DIGA QUE ALLÁ LE DAN CRÉDITO INCLUSIVE, APROVECHE TODAS LAS FACILIDADES QUE LE DAN EN SUZUKI MUNDO CROSS Y SUZUKI MOTORIENTE, INCLUSIVE HAY OTRAS, UNAS MOTOS QUE LE ENTREGAN EL SOAD GRATIS, LA MATRÍCULA GRATIS, APROVECHE EL MIMO EN SUZUKI MUNDO CROSS Y SUZUKI MOTORIENTE. AHORA SI, EN PROVENSA, ESTE ATRACADOR LO CAPTURARON PORQUE DESPUÉS DE QUE LE EXIGIÓ A UN CIUDADANO QUE LE ENTREGARA TODAS LAS PRENDEAS DE VALOR, CON UN CUCHILLO DE COCINA QUE LE ROBÓ A SU MAMÁ CLAUDIA. EL SUJETO FUE CAPTURADO POR LA POLICÍA DESPUÉS DE QUE COMETIÓ EL ATRACO, Y EL SUJETO, ESTE SE LLAMA GERSON ANDRÉS SANDOVAL AYARA, LE QUITÓ EL CUCHILLO A SU MAMITA CLAUDIA PARA IR A ATRACAR A UNA PERSONA QUE LE EXIGIÓ QUE LE ENTREGARA TODAS LAS PRENDAS DE VALOR, NO MAL LE LOGRÓ QUITAR ESTE RELOCCO, ESTE CUCILLO. Y AQUÍ CUANDO LO CAPTURARON EN LA CALLE 105 CON CARRERA 22, MÁS ARRIBA DEL CAI DE PROVENSA. INCREÍBLE, ¿NO? PERO QUÉ TAL AÍ ATRACANDO EN LAS NARICES DE LOS POLICIAS. MENOS MAL QUE SUBIERON TRUCHAS Y SE DIERON CUENTA. AY, DOÑA CLAUDIA, ORDEN CON ESE MUCHACHO QUE SE LE SALIÓ DE LAS MANOS. CARBONILEÑA ES DELICIOSO. Y LA PELUQUERÍA TAMBIÉN, EL ETELÉ DE PELUQUERÍA. PERO CARBONILEÑA ES DELICIOSO TODO. ¿QUÉ HAY EN CARBONILEÑA PARA COMER? MAÑANA HAY ALMUERZOS. Y LAS COMIDAS RÁPIDAS EN CARBONILEÑA TAMBIÉN EN EL MUTIS, EN LA IGLECIA LA CONSOLATA, EN EL TRAE POBLADO A JIRÓN. PERO TODOS ESTOS ALMUERZOS QUE ESTÁ PASANDO NICOLA AQUÍ, UDED LOS PUEDE PEDIR EN CARBONILEÑA SI QUIERE A DOMICILIO. CARBONILEÑA EN EL PARQUE TURBAI, TODO DELICIOSO. YO VOY A COMERA YA PORQUE A MÍ NO ME GUSTA QUE ME LLENEN DE ARRÓS NI DE YUCA, SINO QUE ME ECHEN MÁS CARNE, UN POQUITICO DE YUCA Y UN POQUITICO DE ENSALADA, JUGO POSTRE Y ADEMÁS UNA SOPA SÚPER DELICIOSA EN CARBONILEÑA DEL PARQUE TURBAI LOS ALMUERZOS SÚPER DELICIOSOS. SEGUIMOS EN IMPACTO, DEFENSOR DE LA FAMILIA DEL TRANSPORTE. UNA PAUSA Y DESPUÉS DE LA PAUSA CUÁLES INFORMACIONES LES VAMOS A PRESENTAR A LOS TELEVIDENTES DE IMPACTO QUE SIGUEN A ESTA HORA CON NOSOTROS PARA QUE NO SE VAYA DE LA SINTONÍA. DE LA ECUACIÓN Y DE TODO EL TERRENO. EL CONCEJAL WILSON MORA EXPLICA PORQUE LAS DEMORAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BOMBA DE GASOLINA EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES. EN PIEDECUESTA, HACÍ A PUÑO LIMPIO, SE CITAN ESTOS MUCHACHOS A PELEAR EN EL BARRIO CUNÍN, SE CITAN POR LAS REDES SOCIALES. GRACIAS A DIOS NO ES A CUCILLO. YA REGRESAMOS. CUANDO TU CORAZÓN TE DICE QUE ES ONDA, ES ONDA, Y ONDA, ES ONDA. VEN, AROVECHA, DURANTE LO QUE NOS QUEDA DEL AÑO, Y COMPRA TUS ÚLTIMAS UNIDADES, CON EL IVA DEL 16%. NO LA DEJES PASAR, Y APROVECHA LAS ÚLTIMAS UNIDADES, CON EL IVA DEL 16%. CUANDO TU CORAZÓN TE DICE QUE ES ONDA, ES ONDA, Y ONDA, ES ONDA. Espere, ¿uno? Voy a acercarse al local de la Santanería de Casco en la carrera 18, número 48, 17, en el barrio La Concordia. Acá se nos instalamos de manera instantánea. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia, por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística Nivel 3, lo invita a conocer por qué practicar es la diferencia. Hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad, quise aportar al desarrollo de mi región. Hoy practicar es ese sueño materializado, puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana. 4PLAS, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio, tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815, por PLAS. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para los televidentes que todavía siguen con nosotros en la información y las noticias. Veamos cómo el concejal Wilson Mora le explica a la comunidad por qué se demoró de tanto la construcción de una estación de servicio. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvieron? Desde esto, se ha generado especulaciones sobre el dinero de el dinero que ha sido destinado para la obra de la construcción en la terminal de transportes. Se sacó una licitación para una placa que ya la había aprobado Terpel, en el cual se estructuró una licitación alrededor de los mil ochocientos millones de pesos. Estando en el ejercicio ya de esta licitación y con el contratista seleccionado y en ejecución de la adecuación y de todo el terreno, se solicita unos cambios en la modificación del requerimiento del objeto contractual. Allí se le pide al contratista que presente su cotización porque Terpel manifestó claramente que si la obra no se llevaba a las nuevas especificaciones no iba a construir la estación. Después de la apertura de esta obra sólo se tiene un cuarenta por ciento de ella. Esta licitación, si no estoy bien, si no estoy mal, se dio por los meses de marzo del dos mil dieciséis y la obra se pudo iniciar en los meses de agosto, septiembre. Estamos esperando que tan pronto en la licencia se se estaban diseñando, como se estaban programados y que obviamente ya estando la licencia se pueda trabajar a toda máquina y esperamos que en el término de dos meses esté lista. Debido a esto, siguen las investigaciones hacia el gerente de la terminal de transporte, Wilson Mora. Se esperan avances de esta investigación. Bueno, esto lo que se espera que se cumpla rápido, pues son cosas que perfectamente fueron explicadas por el nuestro amigo el concejal liberal de Bucaramanga, Wilson Mora. Onda, Onda es Onda. Onda le tiene las motos todavía a precios del año pasado, cómprelas. En Super Motos de Santander en la carrera veintisiete con calle treinta y seis o en la carrera veintiuna con calle cuarenta y una. Onda Super Motos de Santander, todas estas motos cuatro millones ochocientos noventa mil, la CBF cinco millones cuatrocientos noventa mil. La Onda Way, Dream Neo, perdón, tres millones quinientos noventa mil pesos. La CV, la invicta cinco millones novecientos noventa mil. Todos estos precios solo hasta el treinta y uno de enero, porque ya después se le empieza a cobrar el IVA y las motos ya van a subir de precio por coerción del dólar. Entonces aproveche en Onda Super Motos de Santander. En Pidecuesta en el que no se citen a golpearse a puños, son pandillas. ¿Qué dice el general librero sobre este tema? Y en los otros municipios del área metropolitana, incluyendo Bucaramanga. Según testigos, este hecho ocurre todos los miércoles en el sector, donde al parecer es común este tipo de riñas entre pandillas del lugar. Las peleas se presentan en el barrio Junín, en Pidecuesta. De acuerdo a los análisis que ha desarrollado el comando de seguridad ciudadana, se ha logrado establecer de que en la ciudad de Bucaramanga hay alrededor de diecinueve, veinte parches. La policía anunció que ha tomado las medidas necesarias para impedir que sigan estos enfrentamientos. Vamos a desarrollar este proyecto, vuelvo y repito, en diferentes sectores de la ciudad de Bucaramanga y nos trasladaremos a Pidecuesta con el fin de determinar la situación. El comandante de la policía aseguró que para este año se ha previsto un programa preventivo que busca ingresar a estos jóvenes a programas de capacitación. Se está previsto desarrollar el programa preventivo de la Policía Nacional que se llama Jóvenes a lo Bien. Jóvenes a lo Bien es el programa que desarrolla la Policía Nacional para que los muchachos ojalá sean, conozcan de Cristo, conozcan de Dios y cambien definitivamente porque Cristo le cambió a uno totalmente y a uno no es pelionero. ¿Restaurante o cuándo vamos? Con la peluquería entonces, porque la peluquería que lo iría a Leteriel peluquería, cambio de imagen y últimas técnicas en color. Yo voy a ir mañana a que me arreglen las uñas, a que me arreglen el cabello, me hagan un buen corte de varón en la carrera 35 48 96. Llamen para que pidan cita. Yo ya la pedí este número 643 75 25. Mañana me van a atender en la Leteriel peluquería detrás de los cinemas de cabecera carrera 35 48 96 43 75 25 para que doña Amparo Acevedo, para Soiré, Ingrid, todos nos atiendan muy bien allá. Y por supuesto que yo el domingo almorcé tremendo pedazo de cabro que todavía tengo cabro. ¿En dónde? En mi viejo sazón donde Jairo Andrés Falcón, Lady y Valentina en la carrera 22 49 05 frente al parque a la parada de Metrolínea del barrio La Concordia en la carrera 22. Si usted quiere pedir 6 85 15 88 3 15 4 32 69 49. Hay todos los platos típicos, todos los platos a la carta, los almuerzos del día, con pollo, con pescado, con carne, ¿con qué lo quiere? Entonces, restaurante mi viejo sazón. A mí me encanta comer la pepitoria, me encanta mucho la, como dicen en el Cilardot, Cundinamarca, las sopas de asaduras o chanfaina. Bueno, ¿qué es lo que a usted le gusta? Pídelo en el restaurante mi viejo sazón Jairo Andrés Falcón, Valentina. Saludos, moteros, que Dios le bendiga y tenga buena noche. Muchas bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¡Gracias! ¡Gracias!